Gracias por ver el video 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 It's been a long time Gracias por ver el video 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 Y que bueno emprendí este viaje De una manera así como Un poco individual Gracias al cielo Que hubo alguien para recibirme Sin embargo En un principio fue como Un poco Raro y con el paso De las horas Se fue intensificando Esta idea de Saberme aquí Con mis amigos Con mis compatriotas Y mi familia Porque Yo sé muy bien Que al igual que yo Ellos estarían disfrutando Este lugar Y pues nada más Estoy esperando el momento Que ellos puedan Llegar y acompañarme Y podamos disfrutar Estos espacios juntos Así lo mismo Con las personas que amo Y las personas Con las que quiero compartir Este tipo de cosas Estos espacios Entre las sombras Y las esquinas De este lugar Entre tanta gente Extraña para mi Y diversa Entre Estos árboles De jacarandas Y ese sol Me siento tan pequeño De jacarandas 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 De jacarandas